el senador Fidel de Medici Sidalgo. En su ausencia, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Ah, perdón, perdóneme, senador, adelante, por favor. Muchas gracias, con su venia, compañera presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos escuchado con mucha atención todos los planteamientos que aquí se han hecho y pareciera también que al escucharlos en este país no se ha aprendido de las experiencias que la propia naturaleza nos ha obligado a tener. El terremoto de mil novecientos ochenta y cinco fue devastador. Miles y miles de miles de personas fallecieron y el cálculo en costos materiales también fue, válgase la redundancia, incalculable. Hoy he escuchado propuestas y propuestas y propuestas y todas pretenden, igual que aquel dicho popular que dice que muerto el niño y se quiere tapar el pozo. Aquí escuchaba un tema de la corrupción. Claro que los edificios mal hechos, la obra pública mal hecha, influyó para que muchos edificios colapsaran y que la tragedia se incrementara de manera importante. En un pueblo olvidado de este país, del estado que está en el estado de Morelos, la comunidad indígena de Coatetelco, hicieron un arco de aproximadamente tres metros, cinco metros de alto por cinco de ancho y sin una sola varilla de cimentación. Se dio el siete de septiembre, el primer temblor, se abrieron grietas y el diecinueve de septiembre fallecieron dos doctoras en ese centro de salud. Por supuesto que estos crímenes no pueden quedar impunes, se tiene que revisar quién autorizó, quién supervisó, quién hizo esa obra, porque son muertes producto de la corrupción. ¿Qué está pasando en Morelos? Hoy resulta que el principal personaje que está generando la detención del arribo de los víveres y los apoyos que están viniendo del exterior a los damnificados es el gobernador de Morelos y su esposa, utilizando la fuerza pública del mando único para detener a todos los trailers que llegan a Morelos, pasarlos a que descarguen en el DIF, ponerle el sello de gobierno del estado y y después ya llevarlos a la sociedad de damnificados. Compañeras, compañeros, es asqueroso eso que está pasando, pero más asqueroso va a ser que no actuemos con todo el peso de la ley contra un individuo que ha dañado hasta el cansancio a nuestro querido estado de Morelos. Se ha iniciado las clases en algunos planteles. Yo sí quiero hacer un llamado al ciudadano presidente Peña Nieto y al ciudadano secretario de educación pública a que en el estado de Morelos, a partir de la desconfianza que se tiene totalmente en el gobierno de parte del pueblo. Los peritajes para las escuelas los hagan peritos federales. Le hago ese llamado al ciudadano presidente de la república que todo lo que tenga que ver con revisión de casas que colapsaron, también el peritaje lo haga protección civil nacional, no protección civil estatal. ¿Por qué? Porque no hay confianza en ese gobierno. El tema del Fonden, queremos que revisen hasta el último rincón de nuestro estado, solo se están revisando las ciudades importantes y hay comunidades muy pequeñas que nadie las está tomando en cuenta. Por eso hemos puesto a que los compañeros afectados empiecen a hacer solicitudes pues para que sean escuchados y ojalá y ojalá sean escuchados si no quieren que este asunto se desborde. El tema de la indemnización de quienes perdieron la vida y eran jefes o jefas de familia y sus hijos quedaron huérfanos. El Estado mexicano tiene que hacerse responsable de la mantención y de la educación de estos infantes que quedaron en el desamparo. No se valdría que estos niños quedaran en la orfandad y que fueran unos más de los que han sido olvidados por este gobierno. Tiene que haber becas para todos estos infantes. Por último, del fondo de reconstrucción. Pareciera que estamos en una subasta. ¿Quién da más? El Partido Verde Ecologista de México dice que el veinticinco por ciento y somos los que damos más. Vino aquí a decir el compañero Fuente, no se trata de pichicatear en este momento si de verdad los que dirigen los partidos son buenos mexicanos y buenas mexicanas y realmente quieren este país y realmente quieren a los que hoy están en desgracia, entonces que se dijen, que se dejen de cosas y que por el bien de todos. Concluya por favor, senador. Concluyo, presidenta, y que por el bien de todos. No sean mil millones porque no es lo que se requiere para la reconstrucción del país, se requieren trescientos mil millones y ojalá y se haga caso a esa propuesta que se ha planteado por un dirigente que tiene autoridad moral. Muchas gracias.